Queremos contar a los belvillenses que como estamos viviendo estos días previos muy caros a los sentimientos patrióticos nacionales y me viene a la memoria que nosotros éramos adolescentes cuando se vivía toda esta gesta de Malvin y nos decían esos chicos jóvenes que estaban allá y bueno, esos chicos son las personas que nos acompañan hoy, ¿no? Y uno se figura con esa edad y realmente ahora llega a comprender el profundo significado que tiene eso. Para honrar ese significado, nosotros desde el comienzo de la gestión comenzamos a trabar un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Nación concretamente con uno de los altos secretarios, Walter Ceballos, para conseguir pertrechos de guerra para instalar una plaza o plazoleta a fin temática como para honrar la memoria de ese acontecimiento tan doloroso en nuestra ciudad de Belville. Para ello, bueno, hemos tenido sucesivas reuniones en la ciudad de Buenos Aires donde nos han ido explicando cómo es el procedimiento porque no se pueden poner ni en cualquier lado, ni en rotondas porque obstaculizan, llevan esplanadas, conveniente, trabajo de ingeniería, bueno, una serie de cosas. Los amigos excombatientes que nos acompañan estaban con la misma iniciativa desde el año 2001. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Dado que este tema viene demorado por cuestiones competentes al gobierno nacional y no a nuestra gestión que es insistente, vamos a unir las fuerzas, el trabajo que tienen ellos y ya la cantidad de notas y pedidos que hemos presentado para ver de agilizar y conseguir emplazar esa plazoleta que en principio sería en las proximidades del predio del ingreso al ferrocarril. ¿Por qué? Porque allí iría emplazada próximamente, antes del fin de año, Dios mediante, la nueva rotonda. Entonces ese quedaría un lugar muy visible y muy atractivo para que se luzca ese tipo de material que estaríamos trayendo. Así que la semana que viene vamos a volver a hacer nosotros un contacto, a ver cómo está eso y si no, tenemos planeado ya viajar directamente con los amigos de la gesta de Malvinas, pidiendo una reunión previa para ya concretarlo, ya que muchas ciudades y pueblos han conseguido emplazar esto. La segunda propuesta en realidad son tres. La segunda propuesta, la tercera se las voy a dejar a ellos porque es iniciativa de ellos, pero la segunda propuesta surge del director de asuntos institucionales del municipio que es incorporar a manera de brazalete en la ropa de los empleados municipales un distingo alusivo a la gesta de Malvinas como ya lo tienen, por iniciativa de la misma persona, los empleados de tránsito. Así que hacerlo para todos los empleados del municipio. Paralelamente, el veterano Sergio Coronel aludió a la próxima plantación de un algarrobo alusivo a Malvinas. Sí, la iniciativa del algarrobo fue en el acto del 2 de abril del año pasado, el señor intendente le pregunté si podemos poner un algarrobo, me dijo que sí, pero que sea del vivero municipal. Entonces yo fui al vivero municipal, hablé con el encargado y elegí un algarrobo. Y ya era un algarrobo chico y está más grande, pero lo vamos a dejar para la semana subsiguiente o la otra cuando la placa. Porque ese algarrobo va a decir, la placa va a decir honor y gloria a los caídos en el 82, no los post-mortes. Sería el teniente primero Bono y el subvigial Golordo en la placa al pie del algarrobo. Pero como todavía no tenemos, los tiempos no nos acompañaron, entonces lo vamos a dejar para la semana que viene o la otra. ¿Satisface también todas las demás gestiones que anunció el intendente? Sí, 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 porque venimos trabajando hace mucho y ahora unimos fuerza y tenemos una posibilidad de que por iniciativa del señor intendente nos ha invitado a que podamos viajar con ellos al Ministerio de Defensa. Entonces para conseguir algún pertrecho de guerra, agilizar trámite, de gestionar, de pedir y a ver si tenemos suerte.